Ejército mexicano ya se encuentra listo para el funcionamiento de uno de los hospitales temporales que servirán para combatir la pandemia del COVID-19 en la décima región militar de la ciudad de Mérida, cuya base se encuentra equipada con 20 camas, respiradores y el equipo de primer nivel para atender las necesidades de los yucatecos. Se va a contar con 20 ventiladores, 20 monitores, todos van a estar completos, que ahorita tenemos la mitad, pero ya podemos entrar en operación, probablemente ya en una o dos semanas. Tras un recorrido por las salas de reconversión hospitalaria, Roberto Padilla, médico cirujano, recalcó que la atención a pacientes se sumará. La sociedad civil que está trabajando en conjunto con el Ejército mexicano para hacer frente al COVID-19. Más personal civil, militares también, obviamente, pero más personal civil se está dando el apoyo. Todo lo que son la estructura física, el equipamiento industrial, que es lo más importante. Aquí tenemos, por la parte de atrás, tenemos compresores, tenemos el evaporador. Esto, obviamente, es para una unidad hospitalaria. Cabe mencionar que el nuevo hospital temporal ya podrá recibir pacientes COVID en menos de dos semanas. No, 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 no Gracias.